Mi debut en la selección mayor fue en el 2009, el partido contra Perú. Una experiencia única que obviamente no me voy a olvidar nunca en mi vida. Ya me había tocado quizás verlo, pero nunca haber compartido un plantel y haber estado al lado de él. Te das cuenta la magnitud y lo que representa dentro de un grupo. Es algo impresionante. Ya sin hablar, solo mirarlo, verlo pasar, ya implica un respeto y unas ganas de estar ahí con él impresionante. Me tocó enfrentarlo dos veces, te das cuenta que es imposible, la verdad, marcarlo, pararlo. Quizás las veces que me tocó enfrentarme a él, lo único que quería hacer era tratar de regularlo un poco y que pase la pelota porque te puede hacer pasar por pelones. Y bueno, pero bueno, después en los otros casos cuando me tocó estar con él, lo disfrutás un montón y te dan ganas de dársela siempre a él porque es algo impresionante y único lo que hace. Sería único, la verdad, compartir un Mundial con Messi, con él, porque... Primero y principal porque creo yo que ya le toca, ya es el momento de que lo pueda ganar. Lo está haciendo todo para merecerlo, le falta solo un título en la selección mayor y lo va a terminar logrado, entonces sería hermoso poder estar al lado de él. Bueno, esta es la camiseta de Leo, la verdad que es un orgullo tenerla en mi colección. Se la pude cambiar en un partido contra el Rayo Vallecano, jugamos en Vallecas. Apenas arrancó el partido yo le avisé que me guarde la camiseta, la verdad que la quería en mi colección. Y obviamente tener la camiseta del mejor jugador del mundo es algo impresionante. Obviamente agradecerle por haberme dado la A y como decía antes, ojalá que pueda volver a compartir un plantel con él porque quiero disfrutarlo, volver a sentir lo que es estar al lado del mejor jugador del mundo nuevamente y poder estar en un plantel con él. Gracias. Gracias.